La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo a cargo de la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña, en coordinación con el párroco del distrito, realizarán el primer concurso de alfombras florales denominada Clausuremos el Año de la Fe. Así lo explicó el regidor Hugo Buendía Guerrero. Sí, así es amigo periodista. Agradecerte por la oportunidad todavía que me permite saludar a toda la colectividad chinchana, muy especial a nuestro distrito, para aprovechar para dar los pormenores sobre lo que se va a realizar en cuanto a la clausura del Año de la Fe. Esta actividad nos enorgullece muy particularmente a todos los que vivimos en Pueblo Nuevo, toda vez que vamos a tener el privilegio de tener la visita en el recorrido que va a hacer nuestro señor crucificado. Entonces, ¿sabes qué? Desde ya participamos a toda la población de nuestro distrito a participar en ello. Toda vez que aquí vamos a revertir el sentimiento de fe a nuestro señor Jesucristo. Y dentro de ello vamos a realizar una actividad muy enfática que corresponde a un concurso de lo que es el concurso de alfombras. Y por lo tanto, lo que tenemos la satisfacción es que estamos recibiendo la acogida de instituciones, tanto centros educativos como también de las empresas. Y así mismo se están sumando los núcleos familiares. La verdad que eso a nosotros nos regocija bastante, toda vez que eso se va a revertir en el amor, en los valores que debemos nosotros de practicar ante la sociedad. Y es el culto que le vamos a rendir a nuestro señor crucificado. ¿Puedo ser el lugar del concurso de alfombras donde va a ser en el Pueblo de la Fe. ¿Se hace el lugar del concurso de alfombras o la vida viene bien? Si parte, el señor va a bajar por la calle Los Ángeles de Chincha, entonces va a ingresar por nuestras arterias principales que corresponde a Oscar R. Benavides y el recibimiento nosotros vamos a hacer en el arco, pasando el puente, Entonces desde ahí va a comenzar las actividades de las alfombras. Quiere decir que desde ahí hasta nuestra plaza de armas, quiere decir que todo debe estar alfombrado, toda la pista. Y para ello, pues, nosotros lo que queremos es incentivar esta participación muy espontánea de los aludidos para poder nosotros también premiarlo como un incentivo, lo que de repente no debe corresponder. Pero nosotros sabemos que como un incentivo simbólico queremos darle a lo mejor, al primer y al segundo puesto. Ahora, las inscripciones no están cerradas, no están cerradas. El día de mañana recién vamos a acercar las inscripciones, así que las familias, las empresas, las instituciones que todavía no se han ido, pueden inscribirse, pueden inscribirse. Porque lo más hermoso sería, pues, ¿no?, de que también cercar a través de alfombra toda nuestra plaza de armas, todo el perímetro.